Gracias al programa de normalización de las empresas municipales se ha descubierto que aproximadamente el 25% de los usuarios del servicio de energía en la ciudad presentan anomalías, conexiones fraudulentas y manipulación de los medidores son algunos de los trucos que se inventa la gente con el fin de pagar menos. Bueno, dentro de los usuarios hay gente muy innovadora, obviamente. Lo que pasa es que los contrabandos es según la tecnología que se haya aplicado, la que está en este momento. Inicialmente los usuarios que han querido de pronto no pagar lo que efectivamente consumen. Lo más normal es que de pronto saquen una línea directa del tendido secundario de la empresa y la pasen directamente a la residencia. Entonces eso hace que no pase por el contador. O todavía hay equipos de medición cuyo nivel de precisión es clase 2. Son los equipos tradicionales que tienen un disco, que tienen un registro que es numérico. Entonces generalmente ¿qué ha pasado? Lo voy a explicar acá. Este equipo de medición tiene que estar localizado verticalmente. Si usted en algún momento le hace un giro, lo que hace es que este disco, que es el que está marcando siempre las revoluciones del equipo, se pare. Entonces eso hace que de pronto se convierta en una anomalía, es decir, no haya registro. Pero también hemos evidenciado que la gente le retira los sellos que para nosotros es lo más importante, es la que nos está mostrando que el equipo no ha sido intervenido por nadie. Y cuando lo quitan, generalmente lo que hacen es quitar esta cápsula y empezar a mover las partes móviles del aparato, del equipo de medición. Estos equipos han sido calibrados previamente, o sea, el proceso ha sido muy grande con equipos de alta calidad. Pero cuando el usuario lo interviene, lo que hace es quitarle la calibración. Entonces, en un momento dado, cuando lo interviene, puede que sea a favor del usuario. Son múltiples las formas que utilizan los usuarios con tal de no pagar lo justo. En este equipo, como esta cápsula es de policarbonato, es muy fácil para el usuario utilizar un alambre caliente o muchas veces simplemente lo que hacen es perforarla con una broca. Lo perforan simplemente para mover los registros que hay acá, es decir, los números. Y eso lo hemos evidenciado en muchas revisiones. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros, como empresas municipales, de que este equipo ha sido intervenido en un momento dado por el usuario? Porque tenemos un CITAP. Esa CITAP es el sistema de información con que cuenta la empresa, que nos va a decir cuál es el consumo histórico de cada usuario. Y como estamos viendo que en un momento dado otro él tenía un consumo determinado y bajó, por decir algo, 50% más. Entonces, esta oficina toma la terminación de ir a hacer una revisión y ahí encontramos efectivamente que el equipo ha sido manipulado por el cliente. Son cerca de 10.000 usuarios que dejan de pagar a la empresa unos 1.500 millones de pesos. Las sanciones no se hacen esperar, por lo que el llamado a los usuarios es a no cometer esta serie de anomalías. Lo primero que todo, hacer el debido proceso. Ese debido proceso inicialmente se le dice al usuario que tiene que buscar a alguien que conozca el tema de energía para que se cerciore que lo que estamos haciendo es la revisión. Entonces, efectivamente es como la estamos mostrando. Si el usuario renuncia a ese tipo de visita, de acompañamiento, entonces nosotros le hacemos un acta que es importantísimo que se haga exacta. En ese acta le estamos diciendo lo que encontramos, pero a la vez le damos cinco días para que venga a la oficina de normalización y presente los descargos. Entonces, ¿cuál es la solicitud que le hacemos al usuario? Es que el usuario no haga esto, que protejan esta empresa, que esta empresa es de los cartagüeños.